Dos de las organizaciones más peligrosas del centro de México son la Unión Tepito y Los Rojos, a pesar de tener objetivos diferentes. Hay un punto que los une, Brian Mauricio Miranda, alias El Pozoles. El periodista Héctor de Mauleón expuso, en su columna semanal en El Universal, que El Pozoles es descrito por las autoridades como un hombre es sin corazón y un auténtico sicario. Muestra de lo anterior lo detalló una joven de origen venezolano que se desempeñaba como escor. En la CDMX y que acompañó en un par de ocasiones a este sujeto, fue tanto el miedo y horror de la joven que rogó a la policía que la entregara a migración y volviera a su país. De acuerdo con Excelsior, El Pozoles es señalado de haber asesinado a dos escorts sudamericanas y ejecutar a otras 10 personas en los últimos dos años. El Universal detalló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, fue alertada por la Policía Federal acerca de la presencia de Brian, estaba en los límites de Ecatepec y CDMX. En febrero de 2018, justo en esta zona fue hallado el cuerpo sin vida de la escort venezolana Ken y Mireya, su expareja sentimental y quien días antes subió un vídeo en el que temía por su vida. De Mauleón señaló que al momento que fue detenido El Pozoles por la Fiscalía General de la República, FGR, al interior de su auto le hallaron 100 bolsas de droga con las características del cristal. Los cuatro agentes pidieron apoyo a la Policía Federal, lo arrestaron cuando fue a comprar algo a una tienda de conveniencia. El Pozoles se ganó dicho apodo porque su madre se dedicaba a la venta de este platillo tradicional mexicano y los miembros de la Unión Tepito siempre lo encontraban en el establecimiento. El periodista señaló que El Pozoles siempre mantuvo un perfil bajo ante su familia y los grupos delictivos. A pesar de ello, con el paso de los meses, fue ganando terreno dentro de la Unión Tepito, narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, explotación sexual y robo de motos. Letra roja detalló que El Pozoles mataba por hobby, pues siempre mostró interés por cuidar a su familia y estaba lejos de los problemas con los grupos delictivos. De acuerdo con una investigación exhaustiva de la Policía Federal, El Pozoles es sobrino de Armando Miranda, miembro clave dentro de la organización criminal. Los Rojos, El Pozoles es una clara muestra de que dos grupos delictivos con objetivos diferentes pueden ser capaces de unirse por una sola persona. Con información de El Universal, Excelsior, el debate y la silla rota fotos de Twitter. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!